Música 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 Maravilloso Así como celebramos que se fue agosto, ahora celebramos la salida del verano Música 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 Un gran saludo al SESWAM Mario Salcedo Precioso, muy linda la... Música Muy contenta Música 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 El primer ahí que participó Pero bello, contar contesta gente linda y con ustedes más encima Gracias... Gracias Música Música Empowery Bailar hasta los récords Música Con el agua ahorita ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? Con el agua ahorita Con el agua ahorita ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? Con el agua correr Mira, para nosotros no solo la despedida sino que también el inicio El programa Más, que es el programa para más adultos mayores de la comuna Es un programa que invita a nuestras personas mayores a estar activas Las invita a un espacio de socialización importante Así que estamos, claro, despidiendo el verano pero también iniciando nuestro programa Más Yo quiero saludar a los profesionales que están atrás de esto A los quinesiólogos, a los terapeutas, a los fonaudiólogos Personas que van al territorio, a las sedes vecinales, a estar con las personas mayores Estamos hoy día con un propósito muy importante que es estar y acompañar a las personas mayores de la comuna Así que esto para nosotros nos llena de energía, ustedes ven la convocatoria Hay muchas personas mayores de todo el territorio y eso es lo que queremos seguir haciendo Así que felices ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.